Bueno, bueno, bueno. Vamos a un último intento de encontrarnos con Eevee, que estaba por esta zona de aquí. A ver si estaba... Estaba donde esa roca de ahí, creo recordar. ¿Quién es? Bidoff. ¡Baa! Lo vi marroncito. Y digo, igual es mi querido amigo Eevee. Y por aquí estaba el rápidas también, ¿no? Efectivamente, esquivamos bien a rápidas. A ver si me da el... Este de hierro. No salen de su hábitat, ¿eh? Ok. No salen de su algo. No salen de su hábitat. Enhancertené a la tapa un placer. no veo a ninguno pero a ningún Pokémon ya no un Eevee aquí normalmente solía estar Eevee vale no hay ninguno pues nos vamos vale no hay Eevee pues nos hable más vale Bidoff y un Bidoffete el daño que me hace un Bidoff al 2 frente a un Starly al 12 aunque sea ataque super eficaz tío no puede ser vamos por allí por si las Flies vamos a ir poniéndonos a D-Wod y listo somos rango 1 podemos pasar cruzar y listo al otro lado un peligroso lo lamento pero has alcanzado un nivel 1 vaya pero si cumples el requisito claro procura no bajar la guardia jovencito si sientes que tu vida corre peligro huye a un lugar seguro para reponer fuerzas ¿me oyes? Lina este es Milu anda una cara nueva bueno significa entonces que vais a ayudarme ¿no? esas medias de Stanler ojito soy Lina una de las guardianes del clan diamante no sé si lo habrás escuchado acerca del clan diamante o los guardianes pero dejamos de pero dejemos de explicaciones para otro momento en caso el caso es que necesito vuestra ayuda con cierto asuntillo pero antes dime ¿qué tal se te da combatir a los Pokémon? ¿te las apañas bien? sí sin problema menos mal uno de los jovencillos de esta división de seguridad vuestra intentó ayudarme pero fue inútil este es Manslash nos hemos criado juntos lo considero como un hermano ¿cómo vas a comprobar? no siempre es necesario capturar a los Pokémon con esos artefactos que usáis para que combatan junto a ti venga a ver ¿de qué madera estás hecho? anda combate contra esta pues igual la está hecho bien en subir de nivel igual hasta hice bien a combatir pues vamos a darle vamos a darle hidropulso wow wow Aquajet nada tiene buena defensa no debería hacer esto Aquajet dos veces y le mata ataco dos veces yo ahora está guay fin del combate a ver si me cura estaría bastante guay la verdad vaya vaya has logrado vencer a Manslash diría que te las apañas bastante bien Manslash lo has hecho genial gracias dame un momento para curar efectivamente los Pokémon que han combatido se curan he oído que puedes crear cosas con materiales como estos así que quédatelos ¿nos da la seta? la compensación que tenéis no se ve todo la compenetración ya decía yo que se ve no se ve todos los días desde luego me ha recordado a las historias de aquel héroe legendario que me contaban de niña decidido vas a ser tú quien me ayude necesito a alguien capaz de derrotar a los Pokémon alfa que cuando que está causando estragos en la loma del venado y creo que eres la persona indicada ¿que qué? es un Pokémon alfa son unos Pokémon mucho más grandes de lo normal vendrás a la loma del venado ¿no? pues sí tu móvil Arceus está reaccionando ese extraño artilugio tuyo te está indicando el camino ¿no es así? ¿qué mapa más peculiar? los del Galaxia tenéis unos instrumentos muy curiosos en cualquier caso apunta a la ubicación correcta de la loma del venado ánimo con el encargo vamos eres de lo que no hay chico nuevo por cierto ¿has oído hablar del gran Sino? pues claro vaya me impresionas pero a saber ¿en qué habrás oído por ahí? deja que te cuente la verdad el gran Sino doblegó el tiempo a su voluntad para crear el universo entero así fue como también se formó la región de Isui donde los Pokémon viven y progresan los miembros del clan Diamante cruzamos los mares hasta llegar a Isui para adorarlo y nos asentamos aquí pero hace ya mucho tiempo que nuestro gran Sino permanece oculto muchos muy pocos han sido quienes han podido verlo existe no obstante ciertos Pokémon cuyo linaje guarda un vínculo directo con él y cuidar de ellos es el cometido de los guardianes como yo el Pokémon que habita ahí en la loma del venado es descendiente de un antiguo Pokémon que fue agraciado con el valor del gran Sino ven conmigo te mostraré de qué te hablo vale vamos a guardar nunca me acuerdo de los botones tío qué burro ahí está ahí está y está viendo pasar el tiempo vale vale vamos a cambiar un clic que me pedía en la chica será perro por cierto dice Pokéballs como podéis ver tengo también Pesobol como podréis ver tengo también Pesobol voy a lanzar Starly para que no lo captura se ha esfumado qué perro del infierno me da revivires no sé por qué me dio revivires para para esto ¿qué pokémons hay por aquí que he escuchado algo no sé por qué A ver, a ver, a ver Por ahí todavía no puedo ir Vamos a esto Más Floatzel Por la espaldita No deberíamos tener ningún problema Capturados 3 de 3 Y capturados sin que te controlen Así que genial ¿Dónde está ese abra? Quiero un abra Abra también será muy complicado Porque habrá que ser muy rápido Lanzando la Pokeball Starly No, este no es un Starly Vale, yo voy a ir dando unas vueltecitas por aquí La buena mar Ni me he dado cuenta de que estaba ahí El abra, tío Vengas a por mí y te lanzo a Luxio, tío Mierda Vamos a hacerle un Impatrueno Es bastante Alto de nivel No debería matarle Pero se ve que sí Que es muy eficiente Y puede evolucionar Tenemos un Pokémon Que puede evolucionar Vamos Vidoff Evoluciona Evoluciona Vamos a permitir que evolucione Tum, 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 tum Tum, 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 tum Vale Pues otro Pokémon Evolucionado Uuuh Ah, tiene los ojitos rojos Se va Se va No me lo puedo creer Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Una playa Evidoff Podría haber un Krabby O algo así, ¿no? Yo tengo que ir A 300 metros Para ti Tajo aéreo Voy a hacerle ataque rápido Si antes con un Impatrueno Maté a uno De nivel 16 Vale, pues voy a intentar capturarlo Y dejo de intentar No, 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 no Le he dado sin querer Que se me va la flapa Se está empureciendo, ¿eh? No me mates a Luxio, tío Y ahora, claro ¿Dónde puedo curar? ¿Dónde puedo curar? Ahora, tío Capturado Bien, 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 bien Capturado Puede evolucionar, mira Ahora Este puede evolucionar Starly evoluciona Pero, bueno Que ya me sirve de poco Ya he capturado la evolución Tenemos más evoluciones Y voy a ir hasta Hasta donde me han mandado ya Venga Pues vamos a ir con Mira, ahí va a salir un Pokémon Un Geodude Antes me salió Graveler Pues mira Tengo un poquito más de... ¿Dónde te vas? Rueda fuego No sirve de mucho Porque es... ¿Se ha quemado? Es súper eficaz Se resiente de las quemaduras Vamos a intentar Capturarlo ya Voy a ir intentando Porque como está quemado Me da un poquito igual Y capturado Geodude Este es interesante Tenerlo en el equipo Vamos a guardar Voy a ir hacia donde Tengo que ir Un Zubat A ver si lo capturo ¿Qué dices? Me cago en el... Tubat de merda Como lo mate Otro más y le mato Otro más y le mato Así que No me interesa Usamos Y vamos por allá Capturado Otro registro más Aparecerá Golbat aquí Golbat no Crobat Capturado Criquetun Así que ya tenemos La set evolutiva Mira Allí arriba Hay polvitos Un paras Que no me ataques A mí Paras de merda El paras de merda Se queda Uno más no debería No Polvo veneno No tío Qué pesado Si me vas a dar La turra Te mato Espero que no le mate La verdad El veneno De mierda Absorber Se cura un poquito Eso no me mola Bueno Se sigue quedando En rojos Así que ni tan mal Objetos Y mucho Mucho Pokémon Logramos capturar No tío Paras Me va a matar Aponita Vamos a cambiar Primero de Pokémon Y después Le lanzamos Vamos a poner A A Beautifly Al moverme Entiendo que será Como Como los últimos Pokémon Que al moverme Aunque tenga un Pokémon Envenenado No pasaba nada No te capturas Tío Paras Si amigo mío Vale 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 Gran capítulo De capturas Lo voy a ir dejando Por aquí La verdad Y espectacular Espectacular Tío Muchas gracias ¡Gracias!